Estas ayudas para la prevención y la recogida selectiva cumplen el objetivo que se había planteado desde el Gobierno foral en darle un impulso al quinto contenedor. Por tanto, estas ayudas para los ayuntamientos y las comunidades, sobre todo, y también entidades y animo de lucro que trabajan en este campo. Dirulaguntza hauek, Departamentu Hondakín Kudeak eta politikadien barruan kokatzen ditugu, y en el caso de la economía, la economía, la economía, la economía y la economía. . . . . Gracias por ver el video